Los fundadores de Mystic Falls les dan la bienvenida a la celebración inaugural del Consejo Fundador. ¡Guau! Es el registro de invitados original. Conozco estos apellidos. El alguacil William Forbes, el alcalde Benjamin Lockwood. ¿Dice Damon Salvatore? ¿Y Stefan Salvatore? Los hermanos Salvatore originales. Nuestros ancestros. Su historia es muy trágica. No hay que aburrirlas con historias del pasado. No me aburro, Stefan. Quiero escuchar más de tu familia. Yo me aburro. Quiero bailar. Y Damon no quiere bailar. ¿No me prestas a tu galán? Oh. Yo no sé bailar. Claro que sí. Deberías verlo. Vals, jitterbug, breakdance. Es tan ágil. ¿No te molesta, Osi Elena? Pues si él quiere. Perdón, no me daré por vencida. Quería ofrecerte una disculpa por ser tan cretino. La noche que te traté de besar no hay excusa. Mi terapeuta dice que... Exagero. Trato de... Castigar a Stefan. ¿Por qué? Cosas del pasado. No quiero comentarlas. Digamos que los hombres Salvatore están malditos con rivalidad filial. Todo comenzó con los hermanos originales. Damon, te dijo que me sacarás a bailar. ¿No? ¿Por qué haría eso? Champán, señor. ¿No quieres? Gracias. Avísame si ves a mamá. Nuestro apellido casi era realeza aquí. Hasta la guerra hubo una batalla. La batalla de Willow Creek. ¿Sí? Los ejes la estudiamos en clase. Soldados confederados atacaron la iglesia con civiles dentro. Pero lo que no sabes es que los que murieron no estaban ahí por accidente. Creían que eran unionistas. Y algunos de los fundadores que eran confederados querían encerrarlos para matarlos. Estefán y Damon tenían a alguien muy querido en la iglesia. Cuando querían rescatarla, les dieron. Muertos a sangre fría. ¿Y a quién de la iglesia querían salvar? Una mujer, creo. No siempre todo es por el amor de una mujer. Oye, lamento que tú y Estefán tengan este problema, pero no puedo meterme, Damon. Solo espero que puedan resolverlo. Yo también. Gracias. 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 Gracias.